Llegó del norte Aló, Lucho, ¿dónde estás? Aló, aló, suena como si estuvieras en un cajón ¿Por qué te fuiste? Lucho, la francheca maldita me agredió Sí, fue horrible ¿Yo? ¿Nada? Yo no hice nada No, simplemente le dije un par de cosas a la Monserrata y ella me agredió Me siento muy mal, de verdad, Lucho, por favor Tenemos que hacer causa común a esta agresión ¿A quién la vuelves? ¿En dos horas? ¿No puedes venir más rápido? Sí, sí, reinita, voy a hacer todo lo posible Sí, sí, es que es un cliente muy importante ¿Qué? ¿Que me escuchas mejor? Ah, es que acabo de salir de un túnel Sí, sí, ahí viene otro túnel Falta mucho para que yo les perdone a mis hijos haber bailado para ese sanguchero Pero puedo hacer una tregua momentánea Aló, hija, Shirley Por favor, tienes que venir He sido agredida por Francesca Maldini Sí, 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 no, yo nada Yo no hice nada ¿Tú me conoces? Yo soy una mujer pacífica A mí no me gusta agredir ni nada conflictiva Por favor, hija, tienes que venir ya Tenemos que estar unidos en este momento de dolor Por favor, ven ¿Qué? ¿Que tienes un examen? Ya, pero vienes después, ¿sí? Sí, mami Voy a terminar primerito para ir corriendo a la casa, ¿sí? No te preocupes Y yo sé cuando mi mamá exagera ¿Aquí estábamos? Estábamos Estábamos hablando de nuestros hijos Yo soy... Pisces Sí, mamá, en media hora nos encontramos en las lomas No, la señora Maldini no se va a salir con la suya Un beso ¿Qué pasó con tu mamá? Tuvo un problema en el barlo Me parece raro que ella sola no haya podido solucionarlo Bueno, me tengo que ir, amor Chao, señor, cutito ¡Ey, ey, ey! ¿Tú dónde te vas? Voy a ayudar a... Tú no vas a ninguna parte Te falta mucho por aprender, hijito ¿Aprender qué? Yo no voy a tener un yerno que no sabe bailar, ¿ah? ¿Me dijo yerno? Y no lo voy a repetir, así que ya marca Izquierda adelante Saca la pata Eso es Derecha Izquierda Derecha Mueve los brazos, si hay conmigo Palos, cemento, ¿qué cosa? Cuerpo el látigo ¡Báilo el descolorido! Eso Mueve la cintura, hijo, mueve la cintura Eso Ajá Así 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 me gusta a mí Porque Francesca Maldini no sabe con quién se ha metido Porque yo soy reina pachas Y en esta vida o se esclavo o se es martillo Y yo no nací para que me changuen como clavo Y yo soy... Corta Esa es mi familia, caracho Reaccionando inmediatamente Cuando uno de sus miembros es agredido La familia unida Siempre Ante cualquier adversidad Fue otro lucho Fue tan desagradable Esa mujer se transformó Me agarró, me salió Quiero contra el piso No dejaba de agarrarme los pelos Y me dijo una lisura Que yo nunca en mi vida había escuchado ¿Y doña Francesca hizo todo eso Por defender a Montserrat? ¡Sí! ¿Pero de dónde sacaste que Montserrat sigue interesada por mí, reinita? ¡Un pálpito! Ella sigue con Joel ¡Mentira! ¡Aló, Joel! ¡Habla, viejo! ¿Cómo vas con Montserrat? Todo ok, viejo Solo nos falta un chiquitín Tengo para... Está bien, está bien Gracias Eso era todo lo que quería saber Gracias por confirmarlo Chao Joel, solo es su pantalla ¿Y tú? ¿Y tú? En el momento que más te necesitaba Me abandonaste Estaba en una reunión de trabajo Ya, ya, ya Eso no importa Ya, John y la chile deben estar en camino Juntos vamos a darle su merecido a esa expresidaria De paso le perdono La traición por haber bailado con el sanguchero ese cabecenieve ¡Basta! Ya no podemos esperar más Su madre los llama ¿Y qué hacen estos niños? No vienen Tenemos que estar unidos Pero ellos no se presentan Bueno, no importa Contigo me basta y me sobra Vamos Eh, reinita ¿Vas a llegar a la violencia? Ella me dijo que me iba a chancar Y ahora recuperada del susto Tú sabes que yo no soy manca Con estas manos Con estas manos Si Francesca Malini quiere guerra Guerra le voy a dar ¿Mmm? ¡Vamos! ¡Vamos! Le voy a hacer tragar cada una de sus palabras ofensivas ¡Ay! La pelea con Gostito va a ser una zapatilla al lado de esta bronca Saba, ¿sabe? Con esta pituca prepotente ¿Y yo qué hago? ¿Te encargas de Peter? ¿Le tengo que pegar? Lo dejo a tu criterio Pero no me sabes con eso que la violencia no conduce a nada Ya Chidiga Esclavo Vengo por tu ama ¿Qué cosa? Que vengo por tu ama Madame Salió Ah, claro Así son los pitucos Tiran la piedra y luego se van de viaje corriendo Claro Debe estar muerta de miedo, ¿ah? Se dio cuenta que meterse con Reina Pachas Es muy peligroso porque no vive para contarlo La verdad es que Madame no se fue de viaje ¿Entonces? Se ha ido al spa Con Montaigne Un saludo La verdad es que nos va a pasar Y ya Tiran la piedra ... Es que va a haber Si nos va a pasar Es que está en la revolution Que va a pasar La vez Ayer Si ver el La 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 ...se fue al spa y le pidió a Monserrat que la acompañara. La chica también necesita un poco de relax. Seguro estaba muy nerviosa. Mucho. ¿Se les ofrece algo más? Buenas tardes. Y mucha suerte. ¡Listo! Por la falta de apoyo y la tardanza, me quedé sin mi venganza. Muy bien. Regnita, yo estaba en una... Por lo menos tú viniste rápido. En cambio, esos hijos, que los llevé aquí nueve meses, ni aparecen. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Podemos hacer pancartas o solo un plantón en la puerta de los Maldini? Muy tarde. Gracias por venir rapidito después de lo que le conté. Pero mamá... ¡Silencio! No tengo hijos. Lucho. Dime, Renita. La delincuente está llevado a Monserrat a un spa a relajarse. ¿Tú dónde me vas a llevar a relajarme después de este horrible día? Bueno, yo solo tengo plata para llevarte al Hotel Cielo. ¿Hotel Cielo? Pero podemos pedir el cuarto con jacuzzi. Definitivamente. No tengo hijos, no tengo esposo, no tengo familia. Yo solo cocino a una panda de desconsiderados, malos hijos. No tengo familia, no tengo... No tengo hijos, no tengo hijos, no tengo hijos. ¿Quién es la muchachita? ¿Una sobrinita? Dijimos que ella misma se presente. Soy María de Monserrat Chafloque Neciosup. ¿Chafloque? Neciosup. ¿Y por parte de quién es tu familia? Ah, no, no. Yo soy la empleada de la señora Francesca. Bueno, ahora sí me disculpan. Tenemos una segunda sesión con Enidio de mañana. ¡Perdinio, señor! ¡Mi amor! Se trajo a la empleada, al espano. Pero esto es el colmo. Vamos a estar todos iguales. La misma rueda. Ya, ya, yo lo puedo hacer por eso. ¿Colmo? ¿Qué pasa? ¿Te viste las caras? Y después del espano vamos de shopping. ¿De shopping? Ay, señora Francesca, a mí no me gusta tomar alcohol. Ay, nunca en cambio, Monserrat. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.